Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Jiménez y vengo de la provincia del Chaco representando a los chaqueños, viejos y pefianos y también a la gente de Corrientes, somos vecinos. El otro día escuchando a una senadora decía que el presidente Néstor Kirchner fue el único que nos ayudó. Acá tengo aclarado algo que dice que el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 8.21.04 y nos ofrecía la misma cantidad de plata. Eso es bueno, decía con el mismo requerimiento. Pero aquel que aceptara como Sánchez aceptó el día de la 177 era renunciar a todos los juicios, todo lo que nosotros en el PF habíamos hecho en contra del Estado, el PF. O sea, tenemos que renunciar a nuestros derechos como trabajadores. Yo creo que en un gobierno democrático esto no sucede, todo lo contrario. ¿Están para defender al trabajador? Supongo yo que es así. Hoy tenemos una oportunidad, estamos frente a un cambio de método. Es decir, acá los compañeros de la bancada del Frente Izquierda del Partido Obrero nos han convocado una audiencia pública. Acá pueden venir todos los compañeros. Tenemos la limitación de que, en general, todos los ex-secretianos somos mayores, somos tercera edad de alguna manera y eso nos dificulta a veces la comunicación, la movilidad. Pero a partir de ahora tenemos un trabajo para hacer. Es decir, los compañeros que están en el Congreso de la Nación, ellos van a ser nuestros portavoces en esta lucha. Pero necesitan del respaldo de la movilización de todos nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de convocar a todos los compañeros con los que tengamos contacto para informarles de que estamos frente al inicio de una nueva lucha. Y esta vez, con un marco diferente, con un programa diferente y con la posibilidad de una participación plena, democrática, como lo hacíamos en las asambleas de los trabajadores, donde cada uno de los ex-secretianos va a venir con su voz y con su voto y con su aporte para desarrollar un programa de lucha. Porque este es el único camino que nos va a permitir recuperar para la Nación lo que ha sido esquilmado y robado a través del proceso de privatización y de reestatización, que es una reprivatización. Y para los trabajadores, los que estamos, y aquellos que ya no están, el resarcimiento por lo que se les debe. Gracias, compañeros. Probablemente, yo les propongo que elaboremos entre todos. Hay proyectos de ley, hay proyectos como el de Feletti, que es un subsidio al desocupado de YPF. Eso no es un proyecto de ley. Eso es una ofensa a la lucha de los YPF. Que tengamos un proyecto de ley elaborado con ustedes. Nosotros ofrecemos nuestro bloque para eso. Que a partir de la nueva realidad de mañana, concentre un proyecto que lo hagamos para una lucha política en la nueva fase, desde el punto de vista parlamentario. Porque mañana tenemos una ley que dice, pa, 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 el sol se fue, los YPFianos están desconociendo sus derechos, que hagan juicio, que hagan lo que quieran. Pero el día de mañana podemos tener una ley que reconozca los derechos. Yo creo que inevitablemente vamos a ir contra la finanza del Estado. Y porque no va a haber otra. ¿Qué vamos a salir a la cacería internacional de Repsol? No vamos a tener condiciones. Lo que pasa, que bueno, será parte de un paquete, como muchas otras cosas. Y el 82% de los jubilados, ¿quién lo financia? Me cago en quién lo financia, hablando malo y pronto. Se hará, repondremos los aportes patronales, habrá que hacer un nuevo sistema impositivo. Que nos den el poder a los trabajadores y vamos a reorganizar la economía para que paguen los que se la llevan en pala y tengamos el 82% y tengamos los 10.000 millones que necesitamos para los ex-YPFianos. Les quiero decir, no es que vamos contra el Estado del presupuesto público. Hay que ver la naturaleza del gasto del Estado. ¿De dónde salen los recursos y a dónde van? Porque yo, por el 82%, por lo de los ex-YPFianos, como por el sueldo de las maestras que están en huelga por todos lados, vamos con todo. Y vemos de dónde sacamos los recursos. Hay un montón de lados de dónde sacan los recursos. Porque con esta devaluación misma, los bancos se han vuelto a llenar de oro, que son los mismos que ya se llenaron de oro. Examinen las ganancias del año pasado de los bancos. Han ganado 20.000 millones de pesos. Y acá no está grabada la renta financiera. Los compañeros petroleros tienen importes en negro. Aparte, el actual petrolero gana bien, más o menos. Porque después se jubila con dos mangos. Porque la gran parte de su salario está en negro. Y tiene un montón de trampas por el problema del impuesto a la ganancia de los salarios y todo lo demás. Porque es confiscado. Es decir, estamos en una enorme degradación de tipo general. Entonces, nosotros quedamos a disposición de elaborar un proyecto de ley común que sea una nave de proa, una punta de lanza en esta nueva fase de la lucha. Para que sean reconocidos los derechos de ustedes, integralmente. No tenemos cuentas. Ustedes las tienen mejor que nosotros. El compañero riego. Pero hay que darle la forma. La forma conceptual, la forma legal, la forma jurídica. Y ir para adelante. Los fondos tendrán que aparecer de una reorganización económica y social integral del país. Donde paguen los que nos están robando el país. Bueno, compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos